Cuartos de final y duelo Brasil-Colombia en Fortaleza. Un encuentro crucial para las expectativas de la canariña, que en opinión del ex futbolista Ronaldo Nazario, debe mejorar su juego para derrotar a los cafeteros. Brasil no ha jugado bien en sus cuatro partidos, pero tenemos la esperanza de que pueda demostrar su buen fútbol. Las victorias están saliendo, pero los brasileños aún esperamos una gran actuación para que el apoyo sea mayor, explica. Un choque que también medirá los talentos de James Rodríguez y Neymar. Bueno, yo creo que Neymar todavía sigue siendo mejor que él, pero tiene un futuro increíble. Son dos jugadores muy jóvenes, los dos con 22 años, así que vamos a ver, va a ser un partido importante y sobre todo que se enfrente James Rodríguez y Neymar va a ser un partido bonito de ver. Durante su participación en un acto promocional celebrado en Río de Janeiro, Ronaldo también felicitó al alemán Miroslav Klose, que igualó su récord de 15 goles en Copas del Mundo. Así que le deseo suerte y como he dicho en una red social, pues le ha dado las bienvenidas al club de los que han marcado 15 goles. Le deseo suerte de corazón, no le envidio para nada porque yo he tenido mi tiempo, mi oportunidad y ahora le toca a otros a llegar donde yo he llegado. Y aunque un Mundial en Brasil despierta sus ganas de jugar, reconoce que no es su momento. Sí, me ha dado muchísimas ganas, pero yo creo que tengo kilos demasiados y edad demasiada también para estar por ahí. Lamentó el escándalo de la reventa de entradas y sobre su futuro descartó tener aspiraciones como técnico, una rutina de concentraciones, viajes y entrenamiento que nunca le ha gustado.